Y muy bien a todos gente que estáis, soy MrKelod10 y está por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida en el nuevo modo de juego, en el modo de juego este que tienes que llevarte joyas en un autobús volando Y es una partida con suscriptores que hicimos el otro día en directo Y nada, es una partida bastante tocha con muchas kills Y me gustaría traerla al canal, pues mira, es un vídeo especial con suscriptores Y me gustaría que fuese bastante apoyado si queréis que suba más partidas con suscriptores Si queréis vídeos con vosotros, ¿vale? Y por cierto, quiero deciros una cosa y es que hoy es viernes, día 7, ¿vale? Pues el sábado, ¿vale? Este no, este sábado no El siguiente sábado no hagáis planes de ningún tipo por la tarde Porque estaremos en directo por la tarde jugando partidas personalizadas con suscriptores Así que ya sabéis gente, estad atentos al canal Porque se vienen partidas personalizadas y eso pasa de muy muy en poco tiempo Así que nada gente, espero que como en el vídeo dejar un likeazo que os agradece un montón Podéis seguirme en Twitter o en Instagram que me llamo igual Me llamo MrCreelo10, no tiene pérdida Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao El punto se cierra muy rápido Eh, sí, bueno, looteamos y podemos coger un coche también ahí, ¿sabes? Y vemos rápido Sí, sí No sé si hay coches, como ni gritas a lo mejor tampoco están bien asamblecados los coches aquí en este modo, no sé El semiautomático ahora es verde Se ven los nombres diferentes, se ven de otro color Vale, definitivamente creo que las armas Perfecto Creo que las armas son azules y moradas solo, eh Lo he visto nada, tío Vale Ok, no ha caído nadie, creo, ¿no? Sí, es todo azul y morado aquí en este modo Y dorado Adiós, mola ¿Ya viene? ¡Lol! Tú, tú, bro Pero, what the fuck, tío ¿Qué pasa? Va super rápida Vale, me acabo de... Ya lo has llevado para la próxima, eso Tenemos coche ahí A ver, yo tengo una pistola y una copeta, ya está Podemos ir para... Yo tengo una fama, es para ti Bueno, si no tienen nada Me jodó o no Sí, yo tengo una scar Ok Tengo doble pan Doble pan, ostras, pues me molaría una ¿Alguien tiene una paun? Yo tengo una táctica azul, sí Carlos, déjame ver si hay doble paun Échame la paun a ver si hay doble Le da una cerolo Prueba, prueba la doble A ver No, no No, no, no Está más corta, parece ¡Vamos! Eh, vamos para allá Hay un loot ahí Hay un loot ahí rojo, ¿lo veis? Creo que allí dan un montón de armas Hay gente Vamos a matarlo Creo que en esos loot dan un montón de armas Si no me equivoco Vale Mira, mira, hay un montón de cosas ahí Madre de Dios Pues solo hay un tío creo Madre mía el arma Muerto, muerto, muerto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué estáis parando? Ahí hay gente Ok Déjalo, déjalo ahí Hay que matar a estos primero Uno muerto Tengo el otro aquí Detrás hay más gente Me ha disparado por la espalda uno Lo veo Hay más gente, eh Miren más gente No tengo nada de material, tío Estoy súper malo Vale, estoy todo muerto Eso Vale, muerto Eh, no No tengo No me queda más material ahora Así que no Ay, Dios mío Vale, estamos todos vivos, guay Bueno, menos uno Vale, bueno Ok El lanzamiento ese Luego me demoraría Sí, lo tengo yo Ok Cuidado, Ori Cuidado, Ori Detrás Ujo Tú, que se le pira Vale Dos balas No tengo material, tío Venga, hasta luego Venga Vale, empaque Empaque al cubo ese Entra por aquí Vale Vale, te curo Ahora lo pillo Se ha llevado Se ha llevado una Ese tío Con el nuevo Madre de Dios Vale Tengo un botequinto Bueno, tengo Tengo de esto, eh Tengo fogatas Vale, yo también tengo Vale, lanzamentosas Buah, esto Esto es todo hecho Esto Sí A ver Eh, vale Yo creo que voy a colocar La La de esto La La fogata, eh Sí Alguna M4 Por ahí De sobra Una escar o algo Ah, aquí viene M4 azul Voy ¿Dónde? Eh, aquí voy Ok, voy a colocar la fogata ¿Vale? Para, bueno, en verdad Se la necesito yo Pero Se me ha dicho No, no se regenera La salud sola ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si yo no me he tomado nada Y estoy aquí Eh, lul No sé Eh, vale ¿Dónde tenemos? Tenemos llama ¿No? Nosotros sí, vale Perfecto Pues tenemos que ir a los coches Ah, vale Se recupera la vida sola Sí Mira mi escudo Vale Eh, voy a pillar un poco material Que tengo Que estoy súper triste Vale Va súper lento, tío Suena Ir en solo con eso Es un No sé Es un poco Vale Eh, eres del Etic Sí, Martín A ver Eh, Jorge Flores Bienvenido Un saludo Muchas gracias a todo el mundo Que está ahí apoyando el canal Con un like Suscribiéndose La verdad es una locura Esta tarde seguramente Hagamos otro directo Igualmente Tantantant Esta tarde mejor Haremos un directo en solo Pero utilizando el El arma, ¿sabéis? El arma nueva Intentando bajar con el arma Yo creo que Puede estar guay Ese arbusto Me mira mal Vale Vale Lo malo es que Nos ven, ¿sabéis? Por donde vamos Cuando llamo una llama Así que Hay que tener cuidado El que le lleva la llama Le sube todo, creo ¿En serio? ¿Lol? Ah, puede ser ¿Queréis la llama? A ver Pasad la llama A ver si Si da las cosas Que la pille alguien Sin escudo A ver ¡Sí, tío! Mira ¡Dios! ¿Estás roto? ¿Estás roto eso, tío? Vale, pues no sé Nos la vamos pasando De mientras que llegamos Sí, 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 sí Está roto eso Los desafíos Están bugueados Siempre se buguean No sé cómo lo hace en Fortnite Pero Dios, que está roto Está rotísimo Sí, vamos Vamos a Vamos a ir Lo que pasa Lo que pasa es que Eh Mira, han cogido una furgoneta ya ¿Tienes el Skull Trooper? No No tengo el Skull Trooper A ver Vale, vale Hay que ir rápido Que si no Han cogido una furgoneta Cuando cojan esta La próxima ya Yo creo que no llegamos Ni de coña Vale Están volando Van a subir a la montaña Están aquí arriba ¿Dónde están? Detrás, detrás Eh No los veo, tío Vale, los veo Está tocado dos balas Buena Vale, buenísimo He visto volar dos O sea, quiero utilizar esto, tío Quiero utilizar las lapas ¿Qué? ¿Dónde? Aquí debajo Voy Hay dos, hay dos Eh, madre mía Vale, creo que tengo que hacer clases De cómo utilizar esto Porque amor Oye, que no me gusta esto ¿Esto qué es? Muertos todos GG Oye, si cogemos otra Pues se pueden pillar dos Se pueden pillar dos Llamas de estas ¿O no? Eh, alguien tiene una en el equipo Eh, ah, vale La llama que tenía ellos Era la del que han muerto, ¿no? Uri Sí, sí Ah, vale, vale Yo llevaba la llama Vale, vale, vale Eh, ¿qué habéis preguntado? Que no lo he escuchado No hay nada No sé Vale, quedan Quedan nada Quedan cuatro tíos Yo creo que Aquí hay otra llama ¿Dónde? Sí, hay otra Ostras, pues Me la llevo Bueno, si la podéis llevar vosotros Para que yo pueda llevar la ventosa Porfa Así puedo Eh, ahí Ahí, creo Bueno, sí Aquí dentro Aquí Le meto la llama Vale, vamos Si nos llevamos las dos Ojo Vale Vamos a hacer una estructura ahí Para subir a muerte Queda solo Vale, que quedan dos furgonetas ¿Sabes? Podemos Mira, hay gente ahí delante ¿Los veis? Sí, sí, sí Me están construyendo Yo votaría por intentar irnos ya, ¿no? No sé Voy a hacer Aquí tienen materiales Voy a hacer aquí Sí A ver, ¿cómo lo hago para que podamos subir? Es complicado Tenéis materiales todos, ¿no? Están destruyendo Están destruyendo Están destruyendo Vale, yo creo que no nos van a dejar Vale, pues Tendríamos que ir entonces ¿Vamos? Creo que es uno Ese solo ¿Qué shots? Ese tío lleva ¿Vale? Me queda doscientos de material Voy un poco tieso A la hora Vale, voy a intentar ir con la cosa esta ¿Vale? Con lo de las lapas A ver si puedo Han cogido una... What? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Dio! Está todo chetado esto No veo a nadie A ver A ver si puedo Mira, aquí veo una Aquí enfrente Lo veis, ¿no? Una bala Eh, ¿dónde está? Está abajo Muerto uno Vale, buena Ok, nos quedan tres solo Eh, a ver, sinceramente A la derecha A la derecha ¿A la derecha? Vale, sí Ahí en el campo de fútbol Hay gente ¿Vale? Sí Le necesito material, la verdad Tengo cien solo Vale Thanks Cuidado, cuidado Piñas Vale, están cruceando No le entran, tío Vale, una balita Lleva No, no Vale Vale, ese tío está tocado El de abajo Vale Ese tío se cae No Me cayó Muerto uno El otro tío está aquí Madre mía Que no lo Por favor Vale Pues ya estaría Nos queda uno vivo solo Bueno, yo creo que podemos ir ya A irnos, ¿no? ¿Qué me he hecho? Es que llevo 13 kills Ya Voy a pillar la otra Y lo llevas cero En serio No me lo creo No hay más ¿Qué dices? Lo Voy a aparecer hasta malo Tío Así me la entendía Tío Vale Estás jugando un poco, ¿no? ¿Por qué no? Un poco A niveles insospechados Creo que Vas a coger todo Porque queda uno Zona más la meta Ya vale Creo que sí Ah, ya está Ojo Tres llamas Nos hemos llevado Madre mía GG Ojo No sé Yo creo que No hay mejores partidas En este modo de juego Tal cual Muy buena, tío Ha estado muy chula Esta partida seguramente La resuba Así que Si quieres decir algo Por el vídeo Que se suscriban Que eso es Sagrado Ahí estamos, hombre Y dale like Eso es A tope, hombre Bueno, pues nada Un placer Voy a jugar con más people ¿Ok? Vale Nos vemos Hasta luego Nos vemos Tío ¡Suscríbete al canal!